Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. Dos hondureños que fueron acusados por tráfico de drogas en Estados Unidos están a las puertas de recobrar su libertad tras colaborar con la justicia estadounidense. Uno de los narcos que será liberado es Carlos Arnoldo, el Negro Lobo, el cual saldrá de prisión en seis meses exactamente el día 3 de agosto de 2023. Lobo fue el primero hondureño en ser extraditado en 2013 tras una reforma constitucional que autoriza la entrega de connacionales a Estados Unidos. En septiembre de 2014, Lobo se declaró culpable de los cargos y en diciembre del mismo año fue condenado a 20 años de prisión. Arnaldo Lobo, más conocido como el Negro Lobo, quien podría salir de prisión en el año 2024, luego de negociar información con la Fiscalía y la DEA. Arnaldo Lobo fue encontrado culpable de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos y sentenciado a pasar 240 meses en prisión. Pero luego de su participación en la captura de otros capos de la droga en Honduras, todo apunta a que al cumplir 127 meses, su condición legal cambiaría a la libertad condicional. Cabe destacar que durante el juicio contra el Negro Lobo salió a la luz que fue él quien evitó el asesinato ordenado por el clan Valle Valle contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Según relatos, en su conversación Lobo intercedió con sicarios del cartel mexicano para evitar que durante un evento público realizaran el atentado. ¿Qué quiere decir? Que ya pronto estaría puesto en libertad Carlos Arnaldo Lobo, más conocido como el Negro Lobo. La condena del Negro Lobo ha sido reducida drásticamente. Hay quienes dicen que el Negro ha entregado información confidencial que hundirá a Juan Orlando en el juicio que se le realizará en septiembre de 2023 al exmandatario. El Negro Lobo junto a otros narcotraficantes han estado colaborando con la Fiscalía de Nueva York entregando detalles que apuntan a Juan Orlando Hernández, señalándolo de ser el jefe de una organización criminal dedicada al narcotráfico, la cual enviaba toneladas de sustancias ilícitas desde Centroamérica hacia los Estados Unidos. El gobierno de Honduras extraditó hacia Estados Unidos a Carlos Arnaldo Lobo, alias el Negro Lobo, acusado de tráfico de drogas. Se trata del primer caso de extradición formal de un hondureño. El anuncio lo hizo el presidente Juan Orlando Hernández, quien aseguró que la extradición se definió respetando las leyes hondureñas. Hoy Honduras está mandando un mensaje muy fuerte a lo interno y afuera. De mucho agradecimiento en nombre del pueblo hondureño a toda la Corte Suprema de Justicia porque están haciendo lo que tienen que hacer. Oscar Najera ha sido acusado de corrupción y ha sido objeto de investigación en varias ocasiones. En septiembre de 2020, Najera fue incluido en una lista publicada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos como parte de una serie de sanciones dirigidas a individuos involucrados en actos de corrupción en Honduras. Según la lista, Najera, junto a otros políticos hondureños, habría participado en la apropiación indebida de fondos públicos y la manipulación de contratos gubernamentales. Además, en 2017, Najera fue señalado en una investigación periodística del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación como uno de los políticos hondureños que recibieron dinero de empresas constructoras involucradas en un esquema de sobornos relacionados con el Instituto Hondureño de la Seguridad Social. La investigación, conocida como Los Papeles de Paradise, reveló que las empresas constructoras habían pagado sobornos a políticos y funcionarios del gobierno para asegurar la adjudicación de contratos gubernamentales. Congelación de activos y el veto de entrada en el Reino Unido precisamente contra tres individuos con cargos públicos en Honduras, Guatemala y Nicaragua. El Ejecutivo detalló en un documento publicado que ha impuesto castigo al diputado hondureño Skarnájera al considerarlo involucrado en un caso de corrupción en el que utilizó su posición para facilitar sobornos y respaldó a una importante organización de tráfico de drogas identificada como Los Cachiros. Las conductas de esa naturaleza minan seriamente el imperio de la ley y la confianza en las instituciones públicas de Honduras. Esta subraya el gobierno británico que considera que Nájera se benefició financieramente con sus acciones. Mire, decidí venirme a pie porque no he llegado a mi carro porque no he tenido una chicharra. Así que tranquilo, sereno, sin miedo de nada y de nadie. Ahora diputado, ¿y esas acusaciones ahí? ¿Quién será el interesado en toda esa cuestión? Hay unos drogas borrachos que están todavía ahí arriba. Es normal, normal es las cosas, que durean, que pasen ahí. Pero también ustedes cuidaron. ¿Ele para bolas? Le para bolas. En 2015, Nájera también fue acusado de malversación de fondos públicos en relación con un programa de vivienda en el que se habían desviado millones de lempiras del gobierno para beneficio personal de los involucrados, sapos, chismosos, arrastrados y lamebotas. Así se expresa este representante y miembro del Partido Nacional, el cual ha estado involucrado en grandes escándalos de corrupción. Solo le puedo decir que son unos malvados, de cualquiera que sea, no me importa quién haya sido, lo que dice es que son unos inhumanos, son unos perversos, son unos sapos, chismosos, arrastrados, lamebotas. Eso es lo que le puedo decir. No me interesa quiénes sean.